¡Hola amigos de Pasarela! Bueno, pues ya se van a acabar las vacaciones y todos los campamentos están haciendo el fin de cursos pero el día de hoy me invitaron a un fin de cursos del taller de danza si quieren verlo, ¡acompáñenme! Para cerrar su curso de verano, las alumnas de danza clásica realizaron una presentación en la que mostraron lo que aprendieron en estas cuatro semanas El ballet o danza clásica basa sus movimientos en el control absoluto del cuerpo Las bailarinas cuentan historias mediante mímica y danzas Algunos le llaman el teatro no hablado Hubo bailarines entre los 8 y los 34 años que bailaron piezas de obras como Cenicienta, El Cascanueces y más ¡Gracias! 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 ¿Les gustó? Este fue el fin de cursos del taller de danza para Pasarela Seffiture ¡Gracias! 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 ¡Gracias!